Tal vez me voy a meter en problemas con algunas personas porque no van a estar de acuerdo conmigo, pero recuerden que es mi opinión. Creo que no voy a hacer nada sexy en este tag, chicas. Este es como que el tag antisexy para mí. Hola, yesa. Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Pierina, o casi con ustedes. Me conocen y hoy quiero traerles a ustedes un video tag que me pareció interesante. Para este tag me nominó mi amiga Michelle Justiniano del canal Michelle Vlogs and Tips y bueno, no quise dejar pasar la oportunidad ya que me pareció pues chévere interesante y bueno, vamos con él. Se llama el sexy tag. El tag sexy. Y yo espero que a ustedes les guste. Si a ustedes les gusta esta clase de video, por favor, déjenme sus deditos arriba. No miren más tags. Si quieren que los haga, pues déjenme saber. Yo voy a estar pues tomando estas nominaciones en cuenta. Ahora, antes de que me pregunten, porque regularmente me preguntan qué labial estoy utilizando, les voy a mostrar qué estoy utilizando hoy. Este es el labial que estoy utilizando. Es de la marca Essica. Lo compré en Colombia y se llama Violeta Glamour. Dice que es un labial color HD Velvet. Entonces es mate a terciopelado. Pueden ver acá. No sé si se alcanza a ver, pero es mate, pero se siente como polvorocito. Es así. Y bueno, esto es lo que tenía aplicado ahorita. Ando con los labios muy resecos, entonces no sé si se vea bonito, pero bueno, este es el labial que estoy utilizando hoy. Ahora, voy a empezar con este tag. Aquí tengo las preguntas en una hojita como siempre anotaditas. La primera pregunta es camisón o pijama de dos piezas. La verdad es que yo siempre ando en camisón. No digamos de viejita, es que son súper cómodas. Estas pijamas de algodón que son largas, en algunos videos de organización ustedes me han visto porque yo me la paso el día en esas pijamas cuando tengo que limpiar. Son como unos blusones que son bastante sueltos, como les digo, de algodón para que no me acaloren. No doy para dormir con seda ni con materiales sintéticos. Solamente duermo con ropita de algodón. Me molesta menos y no se me resbala en la cama. Las personas que tengan el mismo problemita que yo me van a entender de lo que estoy hablando. Cuando estoy en un clima caliente, duermo con ellas y se siente fresco. Cuando estoy en un clima frío yo duermo con ellas y se siente abrigador. Entonces pues este es el tipo de pijamas. La respuesta sería camisón. Pregunta número 2 ¿Cacheteros o hilos dentales? Bueno, yo en mis épocas de soltera, joven, no estoy diciendo que estoy vieja, sino que en mis épocas de soltera usaba muchísimo hilos dentales. Pero ya no, ya me molestan. Tienden a molestarme. Los utilizo para vestidos que lo ameriten, para vestidos que de pronto van a ser un poco pegados o pantalones que van a ser muy pegados y quiero verme sexy. Pero yo lo voy a comentar que yo prefiero los cacheteros. Me siento que gustan más, que me agarran más. Aunque tengo problemas con los cacheteros porque mis pompas son grandecitas. Entonces el cachetero regularmente me queda bajito y se me alcanza a ver la alcancía y no me gusta tampoco. Así que honestamente me voy por los panties normalitos los de ya. Estos que son así panties, panties. ¿Labial rojo o gloss nude? La verdad es que yo prefiero los labiales oscuros. Rojo, marroncitos, morados, vinotintos, me encantan. Entonces pues diré que eso. Para el día sí uso labiales como nude, pero gloss, no me gustan los gloss. No me gusta estar con la boca brillante. Antes sí me gustaban, pero ahora no me gustan los gloss. Y desde que salieron los labiales mate, tampoco me gustan casi los labiales normales. Así que cuando tengo los labiales muy resecos, como es que los tenía muy resecos, en el día andaba con un labial porque salí. Cuando estoy en la casa, seguramente me pongo mi mi bálsamo para labios y ya. Pero como salí, me coloqué un labialcito con color carnita natural que no se me notara mucho, pero me estaba aumentando. Y ahorita en la noche pues ya me coloqué un labial más oscurito, especialmente para grabarles a ustedes. Y me decidí por este morado y no por rojo, porque creo que morado con amarillo combina más que rojo. Entonces pues, ahí va. Labiales oscuros en general, no solamente rojo. La otra pregunta es, ¿bralets o bras? Chicas, yo no puedo bralets. Yo no uso bralets. De pronto uso bralets encima de un bras, pero solos no puedo. Y las chicas, más o menos de mi edad y que son mamás, sabrán por qué no puedo. Pero es más que odia la respuesta. Entonces no, yo tengo que tener bras. Y cuando, para estar en el día, sí, si uso brasiercitos deportivos, estos que no tienen ni alambre, ni tienen espumitas, sino, sí, como, digamos que sí, me usaría como tipo bralets, pero son brasieres deportivos. ¿Shorts o microfaldas? Ninguna de los dos, yo diría, porque yo no suelo usar ropa muy corta, incluso cuando voy de vacaciones, tal vez use shorts, pero faldas no uso, porque yo tengo hijas y a veces me toca correr, porque a veces no me siento bien, no me siento de sentarme bien, y no quiero que se me vaya a ver algo. Para mí, ante todo, lo más importante es la comodidad. Entonces, pues, shorts, digamos shorts, pero no tan shorts, 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 micro shorts, sino shorts normales. Martini o Sex on the Beach? No me gusta el Sex on the Beach, porque es muy dulce este coctel. Y martini, no me le como la aceituna, porque no me gustan las aceitunas, y no quiero que tenga ese sabor, así que diré que tequila mejor. O Cuba Libre, pero no, disculpe, pero no pude escoger ninguna de esas dos. Yo soy mala para escoger cuando de verdad no me gustan las dos cosas. Blusas con escote o crop top? También le diría que ninguna de las dos no uso crop top, porque no me gustaría mostrar, tampoco me gusta mostrar piel así. Blusas con escote poco uso, porque incluso esta que está bien bajita, tiene una camiseta de abajo, y hoy salí, y como me quedé así muy suelta, me la pasé subiendo una, porque no me siento, no me siento bien estar mostrando. A veces se me ve esta parte, pero no es que yo escoja. Claro que si me toca escoger entre ponerme un crop top y una blusa con escote, porque es un reto, escogería la blusa con el escote y me la pasaría todo el tiempo subiéndomela. Vestido suelto o ajustado? Suelto all the way. Siempre voy a usar suelto, porque como les digo, yo conozco mis parámetros, entonces yo sé que un vestido suelto que no sea tan largo, un vestido arribita de la rodilla, con unos zapatos deportivos, unos zapatos planitos, o una sandalia se va a ver bonito y no voy a verme como mal empaquetada. Pero si me voy a poner un vestido de esos pegados, no, 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 no. Si los usé muchísimo tiempo, pero en este momento la verdad es que no. Vestido suelto, además que son más cómodos, se puede uno mover más. Miren, la ropa suelta es súper chévere. Esa ropa está ahí apretada, siento que me quita movilidad. Bikini de una pieza o de dos? Bikini de una pieza es lo que uso. Ya no me siento bien con de dos piezas. Me los he puesto, si tengo, pero me los pongo con estos, como salidas de baño que son como unos blusones medio transparentosos, pero que tengan bastante colores para que no se vea tanto el cuerpo encima. Cuando me pongo de dos piezas siempre ando con algo encima. Entonces, pero, pero si me toca escoger, escojo el de una pieza. Senos o pompis? Pompis también. Creo que la mayoría de las latinas nos vamos a ir por los pompis más que por los senos. Para ti, ¿qué es ser sexy? Tal vez me voy a meter en problemas con algunas personas porque no van a estar de acuerdo conmigo, pero recuerden que es mi opinión. No tiene por qué influir en la opinión de ustedes. Simplemente, es algo que yo pienso y algo que pues les quiero compartir. Para mí, ser sexy va dentro de ti. Por más que tú te maquilles y te pongas esos labios rojos y te pongas las 40 mil extensiones y las pestañes encima de araña y te pongas y te hagas cirugías plásticas, eso no va en eso. Va en algo dentro de ti, algo que te hace sentir bien contigo misma, con lo que tengas puesto. No necesariamente ponerte un vestido bien aparetado y mostrar que tienes unas buenas piernas y una buena cintura y unos buenos boobies y unas buenas pompas. No. No depende de eso. Depende de cómo tú te sientes contigo misma. Si tú eres una persona que a pesar de que tienes todo eso necesitas la aprobación de alguien para que te digan wow, qué sexy, lo siento, pero no lo eres porque eso va dentro de ti. Ahora, si tú cuando montas tus fotos mostrando y sientas de sexy es porque de verdad lo estás sintiendo, ahí sí. Ahí sí porque es algo que tú estás proyectando. Pero hay muchas personas que les gusta que les digan sexy porque no se sienten que lo son. Yo puedo sentirme sexy en este momento con estos labios de este color y me siento. De verdad me siento sexy con estos labios de este color y con esta blusa amarilla. Ando con un jean normal, tiene unos zapatos de flores y yo salí un rato. Y yo me sentía súper bien. Me siento bien. ¿Por qué? Porque va dentro de mí. Hay días en que no me siento sexy para nada. Hay días en que de pronto el pelo no me gusta como lo tengo. Mi pelo es crespo y se alborota porque yo duermo con el suelto. A veces no me siento sexy para nada, chica, para nada. Pero, días como hoy, digo, ay, me voy a poner los labios así con esta blusa. Me gusta como me veo, pum, sexy. ¿Sí me entienden? Esa es mi opinión. Espero que no se ofendan, que no les vaya a molestar. Igual, cada quien es dueño de su cuerpo, dueño de su vida y puede mostrar lo que quiera. Yo no critico a la que muestra porque yo hubo un tiempo que mostré cuando era un joven. Simplemente, cada quien hace con lo que se siente bien. Pero yo siento que para tú sentirte sexy no necesitas que alguien te lo diga. Tienes que sentirlo aquí, tienes que sentirlo acá y tienes que proyectarlo hacia los demás. Y bueno, y hasta aquí llegó este video. Fue un video muy divertido, me pareció súper chévere. No lo contesté tan rápido como pensé que le iba a contestar, como que iba a estar muy cortico. No, no fue cortico, pero bueno, no importa porque yo sé que a muchos de ustedes les gustan estos videos habladitos, charladitos y este canal es para videos de ese tipo. No creo que vayan a encontrar en este canal videos donde hago un tutorial completo en dos, tres minutos. No lo van a encontrar. Si ven un video de dos, tres minutos es porque algo de verdad es una noticia muy... porque yo hablo bastante y yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Yo por ahorita me despido, no sin antes saludar a mi amiga Michelle Justiniano del canal Michelle Vlogs & Tips. Y bueno, decirles que muchísimas gracias por haberme nominado para hacer esto tan divertido. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí en Pielina Guerra. Chao. 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 ¡Gracias!